Hoy en Destinos de América volvemos a San Rafael y en particular al Club de Pesca y Náutica situado en el embalse de Los Reyunos, que ya te mostramos en otras emisiones y que si no lo viste podes buscar en nuestro canal de Youtube o en Facebook. Vinimos a conocer el muy recomendable Apart Hotel y conversamos con Cristian Draghi, su propietario y gran promotor de este destino de Mendoza. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Draghi, estamos en el Club de Náutica y Pesca Los Reyunos a 40 kilómetros de la ciudad de San Rafael hacia el oeste, a orillas de este lago del mismo nombre, realmente es un lugar maravilloso, es un lago que tiene unos 15 kilómetros de largo Lo más importante que tiene y para destacar es la calidad del agua, nosotros de Diciembre a Semana Santa tenemos entre 20 y 22 grados de temperatura, lo cual permite hacer todo tipo de actividades relacionadas con el agua como hacer esquí acuático, waveboard, paseo por el lago con trekking, por un arroyo con caídas de agua, pesca, canotaje, kayak, motos de agua, así que realmente la gente usa el agua para entretenerse, muchísimo, en el verano sobre todo, hasta de noche nos podemos meter al lago y disfrutar este magnífico lugar y bueno, aparte de eso, contamos con una par hotel que tiene 10 departamentos totalmente equipados de 3 a 6 personas, tienen ropa de cama, servicio de mucama, pero aparte se les da como plus el uso de canoas y kayak sin cargo para que la gente pueda disfrutar, tenemos un quincho cerrado, parrillas, mesa de pool, metegol, mesa de ping pong, en la temporada hacemos muchas comidas típicas, así que bueno, la verdad que es un lugar que lo atendemos la familia, los dueños, así que bueno, la gente realmente se siente muy a gusto, por lo menos eso es lo que nos hacen saber generalmente cuando se van de acá y generalmente la gente vuelve, tengo gente que hace 11 años que viene a veranear acá, da muchísimas posibilidades, la gente, los chicos no se aburren, así que bueno, creo que es una muy buena alternativa para venir y no solamente disfrutar esto, porque aparte de acá estamos muy cerca del Cañón de la Tuel para poder ir a hacer rafting, a hacer otras actividades en otros lugares tan bonitos como este que tiene San Rafael. Nosotros ahora vamos a hacer un recorrido por el lago, una parte para que más o menos se vayan dando cuenta de lo que es realmente, según la hora va cambiando las tonalidades de los cerros con respecto al agua y realmente es un lugar que se disfruta todo el año, así que bueno, los esperamos cuando quieran venir, cuando quieran realmente un cable a tierra, este es el mejor lugar. Todo dicho Cristian, gracias, ya hubo y habrá más de los rellunos y de San Rafael muy pronto. Se acababa la tarde y los visitantes iban retornando de sus paseos, con señales de haberlo pasado realmente muy bien. Como siempre nos disponíamos a beber toda la plenitud de una noche cubierta de calma y de un manto inolvidable de estrellas.